La actividad central de la cooperativa es la producción del queso muzarela. Es una fábrica recuperada que comenzó a producir en el año 57. En el 2008 conformamos una nueva cooperativa. Seguimos con la producción del queso muzarela, pero agregamos ahora la apertura de locales y la producción de otros quesos, como el queso cremoso, el queso tivo, el dulce de leche. Y hoy tenemos clientes que van desde Luiso, Pilar hasta Rosario, y ahora estamos llegando a Santa Fe. Nosotros hoy cuando tenemos que llevar en mil kilos, por ejemplo, tenemos que contratar un flete. Este camión que nos permitió comprar con el subsidio de Linares, nos va a permitir ahorrar eso, que es muchísima plata por semana, y poder tener un servicio mejor. Ser cooperativista es lo mejor, donde vos podés discutir el destino de tu trabajo, dónde van las riquezas, cómo se distribuyen.